Arriba el barrio del este cueste lo que cueste les paré Me gané todo el respeto tiro a tiro se los demostré Soy la oveja negra de la casa por desgracia hasta cierto punto estuvo bien Mi vida ha sido un volado estoy parado donde lo soñé Esas tardes en San Diego a los catorce al barrio le brinqué Si pecas vas al infierno con diamante en la cachucha el diablo se va a aparecer Con un bote que me destape no hay quien se me escape hasta que el cuerpo aguante Ruleteando, dobleteando de los grandes Una groc de fuera a las cachas con unas muchachas paso un rato bueno Transitar por las calles de San Diego Y se va hasta Guerrero, Arenal de Gómez con papecas Como de costumbre, por alumbrero Tengo muy poca paciencia, consecuencias de donde me crié Mucha piola pa' los trompos, bastantitos de esos mi amente Historias para contarles por mi padre, soy guerrero, llevo la sangre de él Con un bote que me destape no hay quien se me escape hasta que el cuerpo aguante Ruleteando, dobleteando de los grandes Una groc de fuera a las cachas con unas muchachas paso un rato bueno Transitando por las calles de San Diego Ruleteando, dobleteando de los grandes